Estamos perdidos, tendremos que vivir como cavernicolos ahora que se cayó Whatsapp y Facebook Cálmate, ya me descargué el telegram Alguien se chingó mis lapiceros No es cierto, profe bájale un punto a este pendejo si sus lapiceros están en su mochila Respóndeme esto, mamacita ¿Podrías decirme quién es tu ginecólogo? Para ir a chuparle los dedos Por favor, queja de hacernos bailar Para un maldito Tik Tok Uy, sí, ya me vi bailando en un centro comercial No vayas a gritar Pero ya supiste que no van a descontinuar la sopa, Marucha Agüero